Pues NSDK representa muchas cosas, amistades, familia, lugares, personas importantes en mi vida. Al principio no lo aceptaba, pero todos saben, todos me dicen tope, mis abuelos, mis tíos, yo creo que ya me conocen más por ese nombre. En lo personal no me gustaría dejarlo, pero si tuviera que hacerlo por algo grave o algo así. Pues tampoco. Me ha enseñado muchas cosas, he conocido lugares, muchos lugares, conozco toda la república, he viajado también. Personas, anécdotas, vivencias, me ha enseñado muchas cosas. Yo creo que sí tiene mucho que ver en mi vida personal. La calle me ha enseñado muchas cosas. Para empezar te das cuenta de que existe una vida nocturna enorme, he visto muchas cosas malas, buenas, pero si aprendes mucho porque no todo es como lo que te cuentan. No, o sea, me gusta más andar de noche en la calle a mí en lo personal. Me gusta mucho la oscuridad. Yo creo que sí, nada más, pues un agradecimiento para Clandestino TV, para mi banda un saludo, y para mi familia, y pues, chido a todos, ¿no? Un saludo para Clandestino TV. Puedes entrenarnos, pero no podréis pararnos, porque siempre seremos vándalos.